Colectivo Oriente Star Estrellas Orientales Más en cada quien Chic Z Reacciones LDF Productions Suena la Guarachita DJ Evan Mix DJ LR Producers DJ Carlitos Mix Colectivo Oriente Star Estrellas Orientales GZ Producciones Evan Mix Venga Estrellas Orientales LR Producer Señoras y señores, barajamos con sabores Lo que se llama es el diálogo LR Grocer Estrellas orientales DJ Carlitos Juntos Avimam Baby 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 Digo a mi mamá A mi mamá A mi mamá A mi mamá Higitando a la voz de tensión Digo a ella la conocen Como la mamá suelta Cuando llega al baile Rompe la discoteca Mírala Como se menea la beba Se vuelve loca al bailar De lado a lado sin parar Evan Mix Escúchate esto Pa' que a finque, pa' que a finque ¡Maldita! Tra, tra, tra hasta abajo Y tra, tra, tra hasta abajo Y tra, tra, tra hasta abajo Y tra, 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 tra hasta abajo Y tra, tra hasta abajo Y tra, tra, tra hasta abajo Y tra, tra DJ Bizarre LR Producer Dile con el DRA Sale mami Sale mami Sale mami Sale mami Sale mami Sale mami Facha al piso Facha al piso Fija al piso DJ Calito Mix Estrellas Orientales Con el E-Bolio aquestesas Sale mami Sale mami ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!